¡Vamos! 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 ¡Abrí el reposo! ¡Abrí el reposo! ¡Que de nuevo venad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mumbo! ¿Estamos bien? ¡Mumbo! 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 ¡No! 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 ¿No? ¿Para? Ramla. ¿Tú le hemos dicho? ¿Para que ponemos a 110 o 15? ¿Para que ponemos a 3000 o 15? ¿Para que ponemos a 500 o 16? ¿Para que ha vuelto a la zona de la zona de sube? ¿Mano? ¡Oh, pero que todos se les gustan con todos estos pasos como así. ¡Ah, chandami! ¡Covindo! 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 ¿Verdad, mamá? ¡Covindo! ¡Governo! ¡Governo! ¡Verdad! ¡izada! ¡Verdad! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!